Bueno, les decía que la semana pasada estuvimos trabajando un poquito sobre el movimiento reformista que nació en Alemania, especialmente como consecuencia del pensamiento de Mendelssohn, que fue el que abrió el camino. Les decía que hoy nos vamos a aventurar un poco en cómo siguió este camino después de la muerte de Mendelssohn, que ocurrió todavía dentro del siglo XVIII, si bien en finales del siglo XVIII todavía dentro del siglo XVIII, y por eso vamos a arrancar desde ahí, porque empieza a haber en Alemania un pensamiento muy complicado y muy base del nazismo que va a surgir después, y por eso quiero que lo analicemos, y que le demos la dimensión y la importancia que esto tiene, porque en general los movimientos políticos y las ideas extremistas no suelen nacer en laboratorios cerrados y aislados. Muchas veces son producto de la filosofía, de los pensadores y de los políticos de determinada época, lugar y momento, y tienen una influencia que a veces no son conscientes de la que tienen. Y quiero empezar diciéndoles que esto es lo que a mí me preocupa, porque quien es un pensador cree que está pensando teóricamente sin implicancias prácticas. Puede tener ideas que en el mundo abstracto le parecen fuertes, pero inofensivas. El problema es que si uno como pensador después tiene trascendencia y llegada, va a ver quién utilice esas ideas para sus fines políticos. Por eso no es nunca neutro, ni tampoco inofensivo, las ideas que se van pensando y se van exponiendo en el mundo público. Y ahora vamos a ver un ejemplo concreto de gente que me parece que se van a sorprender de los nombres y demás, de lo que pensaban y de lo que fundaron dentro del pensamiento alemán. Entonces, lo primero que les tengo que decir es que finales del siglo XVIII, Alemania empieza a tener en sus pensadores una idea de protagonismo mundial. Empieza a aparecer esta idea de que Alemania está predestinada a conducir los destinos de Europa. Empiezan a verse como el lugar más potente, más fuerte de esa Europa de esa época. Vamos a ver que esto empieza a aparecer en filósofos, en pensadores y después obviamente en políticos y en militares de Alemania. Es una idea que habla algo así como que la historia europea estuvo en algún momento dominada por los españoles y portugueses, en algún momento dominada por los ingleses o por los franceses y que finalmente estaba llegando el tiempo para que los alemanes sean quienes empiecen a dominar y a conducir esta Europa. Y por supuesto, la visión de todos ellos, de los españoles, portugueses, franceses, ingleses y alemanes es que Europa debe conducir al mundo. La idea que hay atrás del mundo de las colones que empezó con los españoles, los portugueses, los holandeses, los franceses, los ingleses y después los alemanes y los italianos también es que ellos son, los alemanes en este caso, o antes algún otro europeo los que deben conducir los destinos del mundo. Y tanto África como América son solo fuentes de materia prima o fuerza bruta humana para que ellos puedan conducir los destinos del mundo. El europeo se vio en todos estos siglos como el centro del mundo y el dueño del mundo. Esta hegemonía, que nosotros tal vez no la tenemos tan presente y tan clara solo va a caer con el surgimiento y la consolidación en el siglo XX de Estados Unidos. Hasta ese momento Europa era la dueña del mundo en los últimos siglos. Y hoy veremos en algún momento si vuelve a ceder el trono de Estados Unidos a una Europa unificada, a una China renacida, a una Argentina potencia. Ya veremos a quién le toca conducir el siglo XXI. Estamos ahí anotados nosotros en el último lugar. Este surgimiento de este conjunto de ideas en esta Alemania de esta época está acompañada de un odio a los judíos. Todos los pensadores centrales e importantes de esta Alemania que ven en esta Alemania el destino de conductora de Europa odian a los judíos. Y los odian no en la intimidad de sus tertulios o en la casa de sus íntimos. Los odian en sus escritos públicos. Y tenemos obviamente todas las huellas digitales. En ese momento no era visto como un crimen ni como algo malo. Entre paréntesis, algunas regiones de Argentina están avanzando en incorporar definiciones de antisemitismo de la ONU para que este tipo de cosas sean penales. No se puede escribir cualquier cosa. El antisemitismo que aprendimos a los golpes en el siglo XX es un delito porque genera violencia que se transforma en asesinatos, en matanzas, en golpes, en violencia. Por lo tanto, no se puede escribir cualquier cosa. Nos llevó mucha sangre y mucho tiempo a entenderlo. Eso en Alemania arranca en el siglo XIX. La hipótesis más concreta es que viene de Lutero. Todos los pensadores más destacados de esta Alemania tenían influencia de Lutero y de su reforma en la Iglesia y de su manera de entender y ver el cristianismo nuevo. Y eso hay como una línea conectora de este Lutero que había escrito ya hacía más de 200 años, pero que conecta a este antisemitismo de esta época con el origen de la reforma de la Iglesia, especialmente en Lutero. ¿En quiénes va a impactar y va a influir? Voy a nombrar dos personas que no deben conocer, son intrascendentes en el pensamiento mundial, nunca fueron consideradas luminarias, nunca se pensó que eran grandes mentes brillantes. Hablo de Kant y de Hegel. Filósofos indiscutibles de trayectoria mundial, de impacto mundial, de renombre internacional, de escritos valorados y tenidos en cuenta por todas las filosofías de todo el lugar del mundo, estos dos filósofos son profundamente antisemitas y sientan las bases de un pensamiento antisemita con chapa de academia, con respaldo filosófico y con legitimidad. Y esto es lo más grave que nos puede pasar. No es un antisemitismo que nace y que se consolida en mitines políticos de personas con pocas luces. No sale de la noche oscura de gente que se dedica al alcohol y que en esos ámbitos elucubran contra el odio judío. Estamos hablando de las luminarias del pensamiento filosófico de Europa. Estamos hablando de personas que no pueden ser excluidas de ninguna currícula que se estudie filosofía. Y hoy nos vamos a dedicar a ver algunos de esos textos de Kant y de Hegel y algunas de sus ideas que son base del pensamiento nazi y del pensamiento de Hitler. Me imagino, obviamente, quiero creer que ellos jamás se imaginaron que iban a llegar tan lejos con estas ideas. Bueno, para entender un poquito esta lógica alemana voy a empezar con algo más suave después vamos a dar cosas un poquito más fuertes y es que esta lógica de ir al extremo con lo que se piensa y lo que se piensa debe ser llevado a un imperativo ya saben a qué me refiero que no tenga dudas y entonces, por ejemplo, la verdad. Cuando Kant desarrolla el concepto de la verdad sostiene que la verdad nunca es ni negociable, ni atenuable ni con alguna posibilidad de excepción la verdad es la verdad y debe ser defendida siempre y debe ser ejercida siempre. Entonces esto parecería bueno, algo inofensivo. Entonces, veamos un ejemplo. Si viene un asesino con un arma en la mano y te pregunta, no te apunta y te amenaza sino que te pregunta ¿Dónde está el paradero de la persona que estoy buscando para matar? Y vos sabés ese paradero te debes a la verdad No podés ni mentirle ni no decirle Al poner a la verdad en el lugar en el que la pusieron eso empieza a sembrar las bases de algo que en la Argentina llamamos obediencia de vida pero que antes de llegar a la Argentina estuvo en Alemania en la época nazi como un condimento indispensable para la ejecución de la solución final sin esa idea de obediencia de vida y de atenerse a la verdad imperante en el momento sin cuestionarla es un condimento esencial para empezar a entender el nazismo y esto nace a finales del siglo XVIII en Alemania por eso lo estamos viendo ahora en este recorrido y lo retomaremos cuando lleguemos al siglo XX pero se están sembrando las bases de una Alemania peligrosa y entre otros Kant y Hegel son súper centrales en esta idea le vamos a agregar a ellos dos a las universidades como el lugar emblemático de focos de antisemitismo en las universidades como ocurre hoy en la Argentina y en gran parte del mundo existía ya en esa época como foco de antisemitismo que se disfrazaba de un pseudo intelectualismo de gente formada de gente bien que llegaba a esas conclusiones por deducciones lógicas y absolutamente justificables que se decía de los judíos nada que ustedes no hayan escuchado antes lo distinto lo grave lo duro es que eso que se dice de los judíos ya no se dice en cualquier perdón por lo que voy a decir ahora en cualquier religioso que tenía más de oscurantista que de sabiduría estas frases que yo les fui leyendo de la edad media en general estaban en boca de personas religiosas pero religiosos del siglo XVI XV, XIV estamos hablando de gente no académicamente formada acá estamos hablando de las mejores universidades del mundo cuna de la filosofía mundial que sacó a los mejores pensadores del siglo XIX de Europa y en donde se hablaba de los judíos como un grupo de incorregibles como un grupo de gente que llegó tan bajo y está tan mal que son de imposible regeneración y estos dos conceptos de incorregibles y de imposible regeneración que son de esta época son la base para construir en la cima estas son las palabras para entender la solución final porque si no hubiéramos hablado de incorregibles y de imposible de regenerarlos si hubiera seguido con la modalidad de la edad media que era ponerte una pistola en la cabeza y decirte o te convertís o te mato y esa lógica es cambiada por esta de la solución final solo porque entendieron que los judíos desde la universidad y desde la filosofía se les afirmaba que no podían cambiar y que no tenían posibilidad de corrección vi una pregunta que dice algo así como si Kant era ateo creyente Kant era creyente y era seguidor de Lutero bien entonces con esta idea universitaria aunque parezca increíble y mentira a esto le van a dar un toque a veces hasta pseudocientífico como hizo el nazismo y entonces por ejemplo en las universidades alemanas apareció la idea de que los judíos además eran viciosos y deshonestos pero como no puede ser un enunciado así al pasar hicieron un cálculo matemático y llegaron a la conclusión y lo publicaron que los judíos eran viciosos y deshonestos 25 veces más que los cristianos que alguien que tenga un poquito más de dos dedos de frente me pueda decir cómo logra una universidad establecer este este número tan preciso y tan exacto respecto a los vicios y la deshonestidad es una cosa que hoy nos suena increíble acá tengo la pregunta ¿pero los judíos no iban a las universidades? ahora vamos a hablar del lugar de algunos judíos en esta época denme un ratito y vamos a a ver porque no solo que iban a las universidades sino que algunos judíos se encargaron de difundir el pensamiento de Kant y de Hegel porque los admiraban en la filosofía general y universal y tenemos judíos involucrados en el pensamiento y la difusión y en la continuación de las ideas tanto de Kant como de Hegel hasta el día de hoy pero en ese momento también entonces si había o no había judíos en las universidades no cambia nada los judíos que en Alemania a esta época iban en general los que se habían animado a salir eran los que pensaban que eran más alemanes que judíos eran los que querían olvidarse de su origen judío y se sentían más alemanes que otra cosa bueno el otro la otra descripción que había sobre los judíos además de es que no tenían honor y acá vienen estas cosas que son bien paradigmáticas porque hagas lo que hagas como judío está mal visto ¿en qué basaban el tema de que no tenían honor? decían si vos sos judío y cumplís con tus mandamientos y te aferrás ¿sabes qué? sos un supersticioso estás en la antigüedad no evolucionaste no creciste no entendiste nada te quedaste en el pasado ahora si abandonabas ese judaísmo ¿sabes qué? no tenés honor no respetás a los tuyos si vos no sos capaz de sostener el compromiso de tu pueblo vas a venir a decirnos a nosotros que te podés sumar con honorabilidad a este pueblo no te aceptamos porque no tenés honor entonces ¿en qué quedamos? ¿qué se espera del judío? esto generó las bases de un enfrentamiento imposible de superar todo era mal visto todo estaba mal hagas lo que hagas y lo otro que en esta Alemania generó muchísimo muchísima importancia y en el siglo después ni les cuento es que se caracterizó al judío como pequeño débil cobarde y pésimo soldado piensen en esta sociedad prusiana con la ideología que tenían y con lo que van a tener puesto después en el ejército ¿qué es para esta sociedad considerarte a vos como un pésimo soldado con todas estas características que acabo de describir? era tremendo era imposible de superar bueno se van adelantando yo todavía no llegué a los continuadores de Hegel y Kant y ya me preguntan esperen un ratito que ya vamos a llegar pero vamos por partes como decía Jack el destripador no sea puro entonces viciosos deshonestos sin honor malos soldados y a todo eso le agregamos que para el alemán del siglo XIX para la filosofía y el pensamiento para lo que ellos entendían como religión además el problema del judío es que carecía de religión si hay algo que nunca nos acusaron es de esto es increíble al contrario en general nos acusaban de que éramos demasiado aferrados al judaísmo y ya vamos a ver que Hegel también lo decía pero en principio se nos acusa como demasiados demasiado perdón carentes en principio se nos acusaba de demasiado religiosos y ahora nos acusan de carentes de religión ¿saben por qué? porque en esta visión religiosa de esta Alemania con su enfoque post-luterano continuación de luterano no post porque superado con esta visión de esta época la religión es una creencia y el judaísmo solo te pide que actúes se ocupa de tu comportamiento tiene mandamientos para lo que tenés que hacer pero no te dice nada de la fe de la creencia de lo que vos tenés que creer entonces en una ideología luterana esto no es religión y entonces eso también es despreciable todas estas cuatro cosas que les acabo de decir viciosos y deshonestos sin honor malos en la guerra o malos soldados cobardes y carentes de religión todo esto es teología teología luterana que llega directo a inspirar a las generaciones que siguen hasta el surgimiento en la sismo sobre esta teología luterana y estas ideas de la filosofía y de la universidad alemana del siglo XIX se va a construir en la sismo acá Tomás dice que por eso se esforzaban los abuelos nuestros abuelos dice él no los míos porque los míos eran polacos pero seguramente los de Tomás y los de algunos de la comunidad de Lambrot en ser buenos soldados en la primera guerra mundial porque tenían esa carga de rendir examen por demás que la bueno vamos a hablar un poquito de Kant Kant en esta línea de lo que yo les decía recién va a empezar sosteniendo que el judaísmo no es religión no hay una religión judía es un error no se puede hablar de religión en todo caso la Torah es una constitución civil y lo único que hace es asociar a personas que tienen un origen en común esto tiene que ver con lo que yo les decía hace un ratito y este es un desarrollo de Kant en sus textos que todos no los invito pero podrían buscar y leer son algunos de sus textos hablando de los judíos Kant sostiene que la Torah es una constitución civil que lo único que tiene son leyes políticas se ocupa de lo comercial de lo legal de los esclavos se ocupa del orden de una sociedad de los castigos a la gente en la sociedad ¿se entiende? se ocupa de esas cosas y no se ocupa de la fe y no es una iglesia no forma una iglesia ¿por qué? bueno la primera es que la Torah son solo leyes que tienen alguna moral racional pero ningún sentimiento de moral la moral que uno puede encontrar en la Torah es una moral más racional y eso lo que hace es decir bueno es un texto que uno podría darle una vuelta de tuerca o sea Nuevo Testamento podría superarlo podría ser la base de algo elevado pero no tiene la moralidad emocional que requiere una construcción religiosa y esa es la primera razón por la cual Kant anula la pretensión de judaísmo como religión la segunda Kant va a decir el judaísmo es un intento de ocuparse de la vida de las personas acá en este mundo la Torah no habla ni una vez por supuesto que no hay una Torah yo le digo Torah porque ustedes me van a entender no la llama Torah la Torah no habla ni una vez del mundo venidero es más todos los premios y castigos de este libro se refieren a este mundo algo que a muchos de nosotros nos llena de orgullo y nos parece bárbaro para Kant es otra de las razones para quitarnos la pretensión de religión para él es inimaginable una religión que no tenga una expresa alusión a la vida futura a la vida después de esta vida al otro mundo no puede haber por supuesto que el judaísmo la tiene pero no en la Torah sino en los textos posteriores por lo tanto como el judaísmo en ese momento original se enfrentó a Jesús y al cristianismo por la idea de que resucitó y que está en otra vida y que no sé yo es uno de los motivos por los cuales asevera que el judaísmo no tiene creencia en el próximo mundo y no se excluye de la categoría de religión lo tercero es que el judaísmo nunca fue ni pretendió ser ni estuvo cerca de ser una iglesia universal piensen que la iglesia cristiana lo quiso lo intentó y peleó fuertemente para hacerlo y el islam lo quiso lo intentó y peleó fuertemente para hacerlo nosotros nunca nunca pretendimos ser religión universal eso es otra cosa que a nosotros nos da orgullo pero que para Kant es un símbolo que lo que termina afirmando es que lo único que nos interesó en nuestra historia es ser considerados el pueblo elegido y que esa búsqueda ese intento de solamente ser pueblo elegido excluye al resto de la humanidad y si vos tenés algo que fundás y creás para excluir a los demás y solo importar un grupo pequeño reducido minoritario no sos una religión si vos excluís al resto y solo te interesan los tuyos no tenés pretensión universal y por lo tanto no sos religión para eso la religión es aquella que habla de todo el mundo hago un paréntesis porque parece como que uno avala todo esto por supuesto que no avalo nada de lo que dice y es una mala interpretación del judaísmo no es que creamos que tenga razón está bien está claro de hecho a mí me da mucho más orgullo decir mirá el judaísmo al no tener pretensión universal nunca salió a evangelizar a la fuerza a nadie nunca fuimos a matar a nadie si no se convertía porque no pretendíamos ser una religión universal lo que hizo que el islam y el cristianismo mataran a tanta gente es la pretensión de universalidad mirá que bien yo prefiero no ser universal pero bueno no tengo con quien discutir porque ya se murió hace mucho y no voy a pelearme con Kant que sabía mucho más que yo de filosofía pero mucho menos que yo de judaísmo pero no importa no porque yo sepa mucho porque no sabía nada me refiero a lo de judaísmo entonces con estos argumentos Kant y voy a decir algo fuerte por eso me detuve Kant propone para el judaísmo la eutanasia todos saben lo que es la eutanasia la eutanasia eu en griego es bueno y tanatos es muerte es una buena muerte eso es eutanasia claro Kant no se imaginó lo que venía después no pudo ni verlo ni pensarlo pensó simplemente en que había que dejar morir o ayudarlo a tener una buena muerte al judaísmo o al pueblo judío cada uno podrá de aquí interpretar qué es lo que quiso decir tengo como algunos comentarios de Kant más fuertes que hablan como más de alguien ignorante y prejuicioso más que de un filósofo para él todos los judíos eran bandidos todos los judíos eran usureros y todos los judíos eran comerciantes esos típicos prejuicios de alguien que nunca en su vida fue a una universidad y no estudió y no tiene formación y que lo único que teníamos en común los judíos son algunas ideas supersticiosas es la creencia en ideas de superstición antiguas lo único que nos mantiene como pueblo como de alguna forma unidos bueno este mismo Kant que pensó y escribió estas cosas este mismo Kant es un ser que tiene amigos judíos alumnos judíos y difusores de su filosofía judía judíos y no solo eso sino que además él dentro de su manera de pensar muchas veces y públicamente y por escrito elogió a Mendelssohn y no solo lo lo elogió sino que habló con admiración y con cariño de Mendelssohn entonces yo quiero decirles con esto la profunda indignación que me produce que una persona que ocupó el lugar que ocupa Kant en la filosofía y en el pensamiento y que tuvo la trascendencia que tuvo y que tuvo el lugar que tuvo en la historia del pensamiento mundial haya tenido este tipo de ideas y de pensamiento causó un daño tremendo la responsabilidad la responsabilidad de lo que decís y lo que escribís va en línea directa con el lugar de elevación que alcanza tu postura tu posición tu nombre cuanto más alto llegas más cuidado tenés que tener en lo que decís y por eso me pone tan mal y me enoja tanto esto de lo que generó Kant y ahora Hegel en esta Alemania bien acá Osvaldo dice que si los nazis hubieran aplicado el concepto de imperativo categórico de Kant hubieran hecho lo que hicieron pero el problema es eso lo que uno dice después es recortado y tomado en las partes que le sirve a los que ejercen la fuerza o la política que en general no son demasiado formados en el resto de las cosas bueno lo único que si tendríamos que decir de Kant que hasta ahora no era lo que veníamos diciendo en el común de las universidades y los pensamientos él creía que en el fondo una vez liberados del espíritu judío los judíos podían ser enmendados que lo que no tenía arreglo era el judaísmo o el espíritu judío pero los judíos podían tener algún tipo de enmienda de reparación o corrección cosa que no veníamos diciendo de la filosofía en general que reinaba en esa época y lo otro que creía él es que esta eutanasia que proponía para el judaísmo como religión iba a traer finalmente una evolución religiosa que iba a provocar el advenimiento de una era de felicidad para la humanidad la felicidad de la humanidad estaba trabada por este espíritu judío que provocaba luchas peleas y pérdidas de energía en la humanidad cuando ese judaísmo pueda morir y que descanse en paz iba a llegar el tiempo de la evolución religiosa y el advenimiento de la felicidad yo creo que a este Kant que provocó estas escrituras le faltaba una calculadora qué porcentaje éramos de los judíos los judíos de Europa de la población general para pensar que era el judaísmo lo que estaba obstruyendo la llegada de la evolución religiosa y la felicidad para todos una cosa fuera de lo lógico como era lo de las 25 veces que hablábamos así que estamos dejando atrás de a poquito el pensamiento tan danino de Kant para contarles que uno de sus principales discípulos tal vez el más importante que se llamó Fitche profundizó la idea de Kant y llegó a conclusiones tremendas pero van a ver que en el fondo parecerían a nuestro favor Fitche dio un paso más y dijo no tienen remedio no tienen solución propongo que la única solución para los judíos y uso a propósito la palabra solución la única solución para los judíos es la expulsión y para que se rían un rato nos llamaba palestinos decía estos palestinos hay que expulsarlos y proponía como castigo como si fuera lo peor que nos pudiera decir como si fuera el resultado de nuestra maldad ¿saben qué proponía? Reconstruyámosle la tierra prometida y que se vayan todos allá Yo hoy lo aplaudo pero en aquel momento eso era visto obviamente como una manera de decirles ustedes no tienen lugar en el mundo para ellos el mundo era Europa para ellos el mundo era Alemania dentro de Europa mandarte a Palestina de aquel momento como nombre era sacarte del mundo obviamente hoy vemos algo distinto de la misma frase Bueno Fitcher dice ¿Quieren integrar a los judíos? ¿Los quieren sumar a la sociedad? ¿Quieren que sean parte de Alemania? Bueno es fácil hay una pequeña cosa para hacer y ya son alemanes ¿Saben qué propone? Les cortamos la cabeza a todos agarramos la cabeza la tiramos y le ponemos una cabeza nueva esa es la única forma de sacarles las ideas judías esa nueva cabeza no puede estar contaminada perdón con ninguna idea judía en la única forma obviamente que ya se imaginan cómo influyó todo esto en el nazismo y en las ideas que vienen después y también por supuesto que estos pensadores no sólo son profundamente antisemitas o por lo menos profundamente difusores de un odio y violencia a los judíos sino que además son pensadores profundamente filo alemanes y profundamente defensores de una Alemania conductora de los destinos del mundo estas son las bases en las que se va a sembrar esta idea de esta Alemania potencia y que debían ser los que conducen él bueno Fitche llega al ridículo de decir que Jesús fue Ario que todo lo que está en el Nuevo Testamento mal y con poca lógica es por tergiversación e influencia semita y judía y que todo lo bueno de las ideas cristianas eran todas ideas de un Jesús Ario y de alguno de sus seguidores Arios todos los que hablaban de cosas que no tenían sentido eran todos judíos entonces todo lo cristiano que no me gusta es contaminación judía o asiática todo lo cristiano que me da orgullo es Ario y alemán y solamente los alemanes eran los capaces de descubrir la verdad del cristianismo original había que limpiar separar todo lo contaminado todo lo tergiversado de estos judíos y solamente ahí van a poder encontrar al original y verdadero cristianismo que obviamente el pueblo alemán estaba predestinado para eso les puedo decir que Fiche alumno predilecto de Kant fue el primer profeta de la fe aria pilar del nazismo como si él mismo hubiera querido ser el mesías y ya obviamente entrando en un antisemitismo racista ya empezando a sembrar las bases vamos a dedicar los últimos minutos que nos quedan del encuentro de hoy a hablar de Hegel del otro influyente pensador también ya de comienzos del siglo XIX finales finales del siglo XIX de esta Alemania que estamos atravesando Hegel tiene la misma violencia pero un tono un poco más clásico tenemos un poquito una diferenciación en las obras más de la madurez de Hegel que de la juventud de Hegel por suerte tenemos un pensador que con la madurez empieza a ser un poco más moderado y en la juventud fue más violento y más antisemita tenemos un Hegel que obviamente no no habla bien del judaísmo cree que la perdón la conciencia judía la conciencia judía es miserable es desgraciada es servil el judío debe ser siempre sometido porque solo sabe ser un esclavo y debe servirle a los amos y no es más que eso en la historia de la humanidad y en esa idea violenta juvenil se ve un Hegel mucho más oscuro un Hegel más opaco y por supuesto que se oponía absolutamente a los judíos y vieron que tiene sus ideas de la tesis antítesis y síntesis de alguna manera encontramos a la humanidad a los judíos la humanidad era lo bueno lo limpio lo puro y el judío era todo lo malo que había en la humanidad y por eso había que lograr una síntesis superadora de estos dos opuestos en la vida él creía que la hostilidad que había sufrido el pueblo judío en toda su historia esa tremenda y profunda hostilidad lo había dejado simplemente a depender de los demás y a ser lo más parecido a un animal el judío ya no tenía había perdido su capacidad su categoría humana estaba más cerca del mundo animal y había sufrido demasiado en su historia y eso lo había secado y lo consideraba un parásito solo vivía de lo que producían los demás todo lo que hacían los judíos no tenía ningún tipo de producción no había producción judía simplemente vivía de lo que hacían los demás su estado actual es miserable piojoso y todo lo que ustedes sepan imaginar como adjetivos feos y todo producto obviamente de un desarrollo lógico por lo que les tocó vivir en toda su historia es un pueblo maltratado por su destino no pudo elevarse moralmente no pudo sobrevivir bien porque el destino al que fue enfrentado lo hizo vivir miserablemente y lo hizo sufrir y lo golpeó y todo eso lo arruinó dentro de de este sufrimiento que les dije que es como una especie de antítesis al resto de la humanidad no le impidió a Hegel pensar que podría haber una regeneración para Hegel también había alguna esperanza de regeneración pero para que eso ocurra el judío tenía que hacer algo muy difícil y era soltar y abandonar el judaísmo mientras estuviera aferrado a la ley de Moshe a las Mitzvot no iba a tener ninguna chance lo único que podía permitirle algún destello de posibilidad de regeneración era soltar la Torah y dentro de su odio a la Torah y a las Mitzvot tenía especial predilección por odiar una de esas Mitzvot la Mitzvot especial que odiaba por encima de todas era Shabbat ¿por qué? no podía entender que un pueblo le dé ocio completo de 24 horas a la humanidad era imposible era imposible decía que solamente se entendía cuando sos un pueblo de esclavo un pueblo esclavo con mente de esclavo y que el Shabbat y las Mitzvot probaban que como judíos teníamos una mentalidad de esclava y que no había chance casi de cambiar esa mentalidad por eso para Hegel los judíos tienen tan bajo tan baja performance que ni siquiera despiertan piedad lo que despiertan es horror ver a los judíos despierta el horror más fuerte en voz y entonces quiero terminar con una cita con un textito muy chiquito de Hegel hablando de los judíos lo espiritual solo se reconoce a sí mismo los judíos no veían en Jesús más que un hombre el nazareno hijo de un carpintero cuyos padres y hermanos pertenecían a la comunidad no eran más que eso y no podía ser más que eso porque Jesús era su semejante y ellos mismos sentían que no eran nada si yo me veo a mí como nada y viene al lado mío alguien que es como para mí como de mi pueblo y también es nada si parece a mí vos ves afuera lo que vos tenés adentro si vos ves en Jesús un simple hombre hijo de un carpintero y nada más es porque eso es lo que sos vos un hombre simple hijo de un trabajador hijo de un esclavo eso sos vos como judío la tentativa de Jesús de proporcionar a esta caterva de judíos la conciencia de lo divino nació condenada al fracaso porque la fe en lo divino no puede crecer en el lodo el intento de Jesús de hacer de este pueblo nosotros los judíos alguien que vea a Dios al espiritual y que crezca fue un intento que nació mal porque en el lodo no crece la idea espiritual nosotros somos el lodo no sé si se entendió la metáfora por último un león no cabe en una nuez un alma trascendental no cabe en la celda del alma judía así como un león no entra dentro de una nuez un alma trascendente no entra dentro del alma judía ¿les gustó? tremendo ¿no? este mismo Hegel entendió que ese alma trascendental del que está hablando estuvo cerca de ingresar en la humanidad a través de Napoleón pero finalmente va a ingresar en la humanidad a través de Alemania Alemania está predestinada a cumplir ese rol en la humanidad a investir de un cuerpo a ese alma para que gobierne el mundo las bases están sentadas bueno con esto cerramos nuestro encuentro en la humanidad no no